¡Hola! Tania, pues cuéntanos de esta aventura mundialista, ¿no? Cuéntanos cómo te sientes porque hoy arranca este programa. Sí, pues estamos a punto ya de emprender el viaje. Ya en unas horas yo corro al aeropuerto. Un viaje muy, muy largo, tierras desconocidas, que eso es un ingrediente especial para este mundial, ¿no? Como que estábamos acostumbrados, pues, de este lado como más occidental, o a que fuera más familiar la sede. Digo, Rusia también fue distinto, pero definitivamente un país con una cultura completamente diferente, en un calendario también muy distinto, porque ya estamos muy pegados a la Navidad. Y sí, siempre es un reto profesional y personal también. ¿Preparada? ¿Preparada ya? ¿Qué vas a llevar en la maleta? Uy, de todo. Llevo cuatro maletas, una cardión, una backpack, llevo muchísima ropa. También llevo, pues ya sabes que como mujer soy muy especial que para el shampoo, que para el jabón. Entonces llevo todo, llevo prácticamente todo lo que necesito. ¿Uno de tu pequeñito que lleves para mí? Llevo fotos. Tengo impresas, muchas fotos para pegarlas ahí, en algún lugar que esté muy visible, porque siempre, ¿no? Estar lejos de la familia es lo que más, más cuesta. Cuando me preguntan profesionalmente, ¿qué es lo más difícil de un mundial? Extrañar a tu familia, porque siempre aquí en tu trabajo, en el día a día, regresas a tu casa, comes con ellos, tengo la oportunidad de acostarlos a dormir, de leerles un cuento, y estar tanto tiempo sin ellos, la verdad es que sí es muy complicado. ¿Qué van a hacer allá? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, aparte de, obviamente, de estar en los partidos dioses, pero me refiero a cápsulas especiales, ¿y cuánto tiempo van a estar allá? Pues mira, yo voy a hacer de todo. Soy como el chile de todos los moles, pero afortunadamente. Me tocará estar en República Deportiva todos los días, porque es una edición especial que se llama República de la Copa, que va para Univisión. Y Julián y yo tenemos la encomienda de hacernos virales. La sección se llama Quiero Ser Viral, y es una competencia que tengo con Julián Gil, de a ver quién tiene más likes a lo largo del día, y al final tendrá cada uno, pues, un reconocimiento, el que gane, evidentemente. Entonces, esa será una tarea complicada, estando en un país, pues, con muchas restricciones. ¿Pero van a hacer de todo? Vamos a hacer de todo, y lo que nos encontremos, y lo que creamos que nos puede ayudar a ser virales. Entonces, a mí me toca estar en las previas de los partidos de la selección mexicana. Esperamos que México llegue al quinto partido, y después, si México queda eliminado, a mí me toca también estar en los partidos de Brasil. Entonces, pues, bueno, mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, más los enlaces a hoy, todos los días, y sí, con la agenda llena. ¿Cómo ves la competencia? Está complicada. La verdad es que México está en un grupo difícil. Si le ganamos a Polonia, creo que podría mejorarse o abrirse el panorama más pobrecedor. Pero también con la otra empresa, con la que tú trabajaste, sí, la competencia con... Con Azteca. Ah, ya, 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 estaba un poco perdida. Me agarraste así que... Pues, finalmente, la competencia te obliga a dar, no el 100, el 105%, porque nos hace crecer a todos como personas, pero también, a nivel empresa, evidentemente, se tiene toda la tecnología, técnicamente, humanamente, la verdad es que hacen las cosas muy bien aquí en TUDN, y con esta fusión de Televisa y Univisión, la verdad es que, pues, es sumar esfuerzos, ¿no? Con todo lo que tienen ambas empresas, y que ya, ¿no? Es Televisa y Univisión. La verdad es que todo el recurso técnico, eso es muy importante, y el humano también, entonces... Y tú dices un ratito de hoy, pero dejas a alguien en buenas manos. Sí, a ver, la decisión de quién se queda en mi lugar no depende de mí, depende de András Rodríguez, que es la productora. Por ahí me enteré que creo que regresa Marisol González, que finalmente, pues, ella nunca se ha ido, ¿no? Siempre ha sido parte de la familia de hoy. Amo a Marisol González, y sé que lo va a ser increíble. Yo me estaré enlazando todos los días a hoy para platicarles, ¿no? De mis odiseas y de lo que me ocurre allá en Qatar. Oye, también, este de República de la Copa es el arranque. ¿Este cuándo sale este programa? Este sale mañana. O sea, este que estamos grabando hoy sale mañana, y es como el banderazo de salida, porque ya estamos en Qatar, y ya tendremos, pues, toda la cobertura especial desde Qatar. O sea, este es el que haces, digamos, el inicio, y ya los que siguen se harán directo desde Qatar. Exacto, desde Qatar. Oye, tú que has estado ya en esta segunda Copa Mundial, ¿cuál es la expectativa que tienes de conocer, de al final volver a vivir esta fiesta mundialista? Fíjate que han sido muy diferentes. Brasil me tocó así como que recién casada, y todo cool, y unas vacaciones del marido. La segunda, que me tocó ir a Rusia, me llevé a Patricio, mi hijo, que fue una experiencia completamente diferente, porque, pues, los dos, ¿no? Yo me estaba estrenando como mamá, él fue un gran maestro, y ahora esta está haciendo, la verdad es que, todo un reto, porque, pues, como decías, un país musulmán, que tiene, pues, restricciones, que tiene reglas, que tiene una cultura completamente diferente a lo que podemos nosotros conocer. Mi idea es ser muy respetuosa, porque, como dicen, a donde fueses, haz lo que vieses, tenemos que ser muy respetuosos de los usos y costumbres que también tienen allá, así que será retador, pero no por eso emocionante, no por eso le quita, pues, la aventura de vivir un mundial, que esperemos que le vaya muy bien a México. Oye, pero aparte del partido, yo creo que más esperado es México. Argentina. sí, el México-Argentina va a ser, ¡ay! la verdad es que de mucho nervio, de mucho estrés, a la Argentina llega invicto, es la selección definitivamente favorita, no solamente, pues, acá en México, sino también, porque hay que decirlo, en México también hay muchos seguidores de la selección argentina por Messi, entonces, a nivel mundial, pues, todo mundo quiere que gane Argentina y que gane Messi, entonces, será un partido complicado, pero tampoco imposible. Gracias, Tani. Gracias a ustedes, chicos, muchas gracias por venir hoy. Gracias. Nos dejas un minutito, tres pasitos atrás para hacer ahí unos aspectos tuyos. ¿Te lo da donde la cámara, por favor? Gracias.